FINE NIGHTS AT FREDDY'S No es el primer juego Pero nosotros vamos a ir jugando en orden de salida Para no irnos enredando con los números Que el canon, que aquí, que allá Ya todos lo sabemos, nosotros vinimos a pasarlo bien Ahora, ¿Cómo vamos a dividir este juego durante octubre? Muy sencillo, mi querido amigo, amiga, amigue O lo que sea que tú seas Vamos a jugar la primera y segunda noche hoy La próxima semana vamos a jugar la tercera y cuarta ¡Oh, mi voz! Y la última semana, y de hecho el 31 Vamos a jugar la quinta y sexta Así es, ya todos sabemos que hay una sexta ¿Y por qué digo vamos? Porque en este video yo estoy solo Pero en los siguientes dos voy a estar con mi hermano Así que si quieren vernos asustándonos a los dos Por favor regálame un like para que mi hermano aparezca en el siguiente video Sin más preámbulo, vamos a ver que tenemos las opciones La verdad es que literalmente compré el juego hoy día O sea, la... Estoy grabando estos lunes y se sube mañana martes Y literal compré el juego hoy día Se lo compró un gringo A ver, options Tenemos subtítulos Diálogo Ok, ahí me viene en español de América Excelente Tenemos trucos Vale Poder ilimitado Noches fáciles O rápido, mejor no Noches rápidas Un radar Vale, a ver Ah, ok, ok Sí, como el juego lo compré hoy día No tengo idea qué es lo que puedo hacer Ni cómo se juega Porque no viene con tutorial No viene con nada Literal, lo que ven es lo que hay Pero Por lo que veo Tiene truquitos Y si yo los activo No puedo ganar trofeos Vale, vamos a jugar sin trucos Obviamente Porque esto igual es el chiste De jugar este juego Y bueno Vamos a darle a Newgame A ver Freddy Fazer Pizza Bueno, se lo iba a traducir Pero el juego Solito lo va a hacer Se busca pizzería Pizzería familiar Busca un vigilante Para el turno nocturno Me encanta que abajo Dicen que no se hacen responsables Por desmembramiento Bueno, o sea Me encanta la descripción De busca de empleo De hecho Lo acaba de decir El subtítulo Pero voy a tener que mencionarlo yo Porque brígido Que sea una característica Del empleo Oye, bueno ¿Cómo reaccionáis tú A ser desmembrado? Sí, muy buena Noche 1 12 AM Vamos a ver A ver ¿Cómo mierda Se juega este juego? ¿Tiene controles? Eh, no ¿Cómo se juega este lugar? ¿Cómo contesto la llamada? Oh Eh ¿Cómo te contesto la llamada, amigo? ¿Cómo le contesto? Oh ¿Cómo le contesto, güey? Uh, hermano ¿Me lo perdí? Creo que le corté Le corté al güey del teléfono No Ok, a ver Si aprieto Cuadrado Le aprieto la nariz Al Freddy Que está enfrente Vale A ver Cuadrado Ok Cuadrado no hace nada Vale X Ok Con X cierro las puertas Ok Con X cierro puertas El círculo que hace Vale Estoy jugando la versión de Play 4 Ah, ok El círculo es para las luces Cuadrado es para la ñata El triángulo no hace nada L1 es para ver ¡Eeeh! L1 es para ver las cámaras Y me muevo con las flechitas Vale ¿Qué dice acá? Ok No corras Ok Vale Vale, vale, vale Obviamente Aquí está el Foxy Tengo Oh Ojo Ojo Ya está cantando Tengo entendido que la primera noche No se va a mover nadie Salvo Bonnie Creo No lo tengo muy claro La verdad Hace mucho que no No veo nada de este juego Desde 2014 Pero Pero bueno A ver Igual la primera noche Es la más tranquila Creo que la segunda Ya se mueven con suerte Uno o dos Igual por ahora No sé cuánto funciona El tiempo del juego Creo que son seis minutos Y seis minutos Son seis horas Dentro del juego Lo que sí veo Que pasó una hora Y ya gasté 13% De batería Lo cual es como De WTF Que clase de batería ocupo Pero bueno Hay cuatro animatrónicos Por lo que no veo necesario Moverme mucho De estas cámaras De la cámara 1C Y de la 1A Y tampoco la puedo mover Ok Esto va a ser interesante Quería aprovechar igual Esto no es lo único Que van a ver ¿Hay un animatrónico al fondo? No Es un efecto visual Quería aprovechar este mes Igual Para subir más contenido Y la película Y todo obviamente Pero Así que Les aviso Que esto no es lo único Que van a ver De De Snuff Van a ver más contenido Van a ver más cositas No sé para qué miro Si ya sé que están todos ahí Pero bueno Quiero mirar Con qué cerraba Ah con X Vale No va a ser lo único Que vean Así que Me emociona Me emociona mucho Traerles más contenido De esto Me pregunto si puedo Encender las luces En las cámaras ¿Qué puedo hacer yo Cuando estoy en las cámaras? Hice algo Hice algo Pero no sé qué Porque algo sonó en el audífono Porque Lo estoy jugando con audífonos Obviamente Hay que jugar con todo Como se debe Y... Oh shit Perdón Abrí un video mío Por accidente Vale En serio amigos Sigo a las 1 de la mañana ¿Cómo funciona el tiempo acá loco? ¿Cuántos minutos son De la vida real Una hora en Five Nights? Voy a activarle la nariz a Freddy Miramos las cámaras de nuevo La verdad No hay mucho que hacer El gameplay es bastante simple Pero entretenido Obviamente Ahora no pasa nada Pero ya después Los locos se van a empezar a mover Me van a decir hola Y me va a asustar Y eso es lo que me dieron Una vez de ustedes Sustitos Me tengo que acostumbrar A los controles Porque O sea Bueno Literal son como 5 botones Nomás los que tengo que apretar Pero Se me olvidan Como que El tener tantas opciones Y que solo 2 me sirvan Se me hace extraño Estoy esperando Que al menos me miren loco Por último Una miradita piola Así de ladito Algo Suena música Oh Suena música No sé si ustedes la escuchan Pero yo la escucho Suena música A ver La escuchan Suena música Como de De carnaval No sé Vamos a decirle Suena música Y la escucho Está en la oficina Vale Aploto cuadrado No sé si es algo Que yo active O Hola Se movió Se movió Moni Eh Wtf ¿Qué haces ahí? Eh Wtf amigo ¿Qué haces ahí? Ojo Se supone que tú Que te mueves hoy día ¿Qué haces ahí? A ver Yo sé que Foxy Por un dato curioso No sale hasta la noche 3 Creo Aunque lo escucho cantar Entonces eso me hace pensar Que el boludo Si va a venir De hecho Ojo Me quería asustar Oye Wtf Ustedes no me ven Pero yo estoy literalmente Frente a Estoy jugando Sentado frente a la tele Así como super cabro chico Y con audífonos Entonces si el buen No sé Pues me gritara ahí Me hago mierda Así Vuelo Vuelo el susto A ver Yo sé que Foxy sale por la izquierda Bonnie también Freddy también Y creo que chica Es la única buena Que viene por acá O era al revés Eh Eh ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Eh Eh ¿Dónde está? ¿Está ahí o no? ¿Está ahí o no? Eh Se me movió chica también Eh ¿Con cuál cerraba la puerta? ¿Con cuadrado? No Era con X ¿Era con X o no? Sí, era con X Era con X Vale Ahora se me movieron los dos Eh 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 Le va a cerrar la puerta Bueno No What the fuck Ok, ok Bonnie está aquí Foxy está acá One Quedé como estúpido Yo dije que no se movía hasta la noche 3 ¿Qué hace ahí? Vale Aquí está chica Bonnie Foxy Freddy Sigue ahí Vale 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 No 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 Tampoco cerremos tanto Vale El problema es que el One Ya se asomó Entonces ¿Qué le impide salir corriendo? Porque puta Tengo que aprender cómo funcionan Vale Chica Ok Chica está en los baños Eh Foxy sigue en su cueva Bonnie está ahí Lo malo Es que Me puedo agotar la batería Porque ya voy en 34 Me faltan dos horas Pero No me atrevo a dejarle muy Dejarle mucha ventana Igual estoy con audífonos Técnicamente Si el One viene Yo lo voy a escuchar correr Técnicamente Técnicamente Todo esto es en un plano Teórico Ahora te imaginas Se me olvidó el botón Se me Oh Conchete mare Se me llegó a olvidar el botón De cómo cerrar la puerta Y me voy a la mierda Eh Bien 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 Hay que estar Aguja Igual si el One corre Creo que hay un trofeo Por lo que estuve sapeando En las cámaras O sea En los trofeos Que si tú lo ves corriendo Te dan como un trofeo Como si lo alcanzara Y a estar corriendo Te dan un trofeo Me equivoco Y aprieto Para cerrar Cuando quiero ver la luz Ahí es donde yo digo Bueno Siento que me va a jugar Una mala pasada Los botones Como que me voy a confundir Y me voy a la mierda Vale Estoy descuidando mucho Mi derecha Pero es porque la única buena Que viene por ahí Es Chica Y está Está muy lejos Como que no No me alarma tanto Que está allá Vale Son las 5 de la mañana Eh Bonnie sigue en el closet Salda Oh 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 ¿Escucharon eso? ¿Escucharon eso? Chica está en la cocina Chica está en la cocina Oh Ok Oh Juan se escucha Que se mueven cosas Oh Oh Ya solo me queda una hora Me queda una hora Y paso la primera noche Y es la más tranquila Porque yo aquí todo emocionado Vale Chica No la veo No la veo J No No quiero cerrar J Juan no me atrevo Díganme basura Lo que sea Pero no me atrevo a A dejarle la puerta Puta me equivoqué botón A dejarle la puerta abierta A Foxy Juan A las 5 de la mañana Siento que va a correr No está Eh Me falta uno Ojo Ojo Está Bonnie ahí Weón A ver si la abro Ojo Weón Weón Vale Chica Chica no la veo Foxy sigue ahí Me queda 3% Me queda 3% Eh Vamos 6 de la mañana Me gané un trofeo Jujú 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 12M Segunda noche Eh Amigo Tranquilo Calmación Eh Eh Pausa Me tiran de golpe WTF A ver, opciones Vale ¿Puedo cambiarle las cosas durante la noche? Ok Lo que igual yo sé Es que en este juego son Son, son, son Son solo 4 animatrónicos Pero vale, vale, vale Me gustó, ok Me gustó Vamos con la segunda noche Vamos de una Vamos a jugar las seguidas ¿Cómo le contesto? Eso es lo que quiero saber ¿Cómo le contesta el weón? ¿Por qué no? ¡Ya se movió, Boris! ¡Hola! ¡Wow, se movió el tiro! ¡No he hecho nada! Ok, ahí empezó No, güey, pues se movieron dos ¡Ahí está bueno! ¡Sí, está bueno! Vale, pero ahí está mirando la cámara ¡Ahí está bien! 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 ¡Oh, la luz! Se está acercando demasiado Así que voy a revisar más que nada Vale, el weón me voy a desprevenir Y me voy a la mierda Y estaríamos jugando a ver A ver, apretamos la naricita Vale ¡Oh! ¡Oh! ¡Ojo! ¡Ojo! Hoy el weón se movió rápido ¡Sí! No, 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 no No cierres puertas Eso te gasta mucha batería Vale, ojito ¡Se me había rabido el vadafata! ¡Eh! ¡Eh! ¡Oh! 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 Lo malo es que me obliga a tener la cámara encendida Bueno O sea, la puerta abajo Lo bueno es que si Foxy viene El cabronazo no va a poder Puta hasta ahí Bueno Vale ¡Oh! Ok No está bueno ¿Dónde está? ¿Dónde está chica? A ver Boni sigue ahí ¿Dónde está weón? ¿Dónde está chica? ¿Dónde está chica? ¿Aló? ¡Ay! ¡Se movió a la... Se movió a la 1B Vale Boni sigue ahí Hoy no se va weón ¿No se va? ¿Cómo como que se vaya? A ver Foxy está ahí Foxy no va a salir Porque tengo la puerta cerrada Ah... Chica está En la zona de comida Boni está acá al lado conmigo Me está... Me está sapeando Bueno Frey no se mueve Vale Creo que voy a dejar de usar la puta Pero es que el buen no se va No se va Y tengo que cerrar la... Abrir la puerta Porque me está acá Bueno Tengo menos de la mitad de la batería Y me quedan 4 horas ¿Aló? ¿Cómo diablos sobrevivo? ¿Cómo sobrevivo si no puedo abrir la puerta? A ver voy a dejar de mirar las cámaras por un rato yo acá Y a lo mejor esa es la técnica Como esperar a que se escuche algún tipo de movimiento o algo Y... Es que igual no se mueve Mira a ver ¿Está ahí weón? What the fuck A ver acá Nada Vale A lo mejor esa es la wea Quizás no tengo que mirar las cámaras nomás Y esperar a que se vaya Eh... Ja ja Eje Se me movió Let's go A ver Ahora ¿Dónde está? ¿Dónde? ¿Dónde estás? Boludito ¿Vale? Escucho pasos Escucho pasos Está cerca Se denunció la desaparición de 5 niños sospechosos What? Ok, mi personaje Mi personaje Que no me acuerdo el nombre ahora, perdón Eh... Respiró fuerte En un momento Que puta Como que eso igual no... No me tranquiliza, ¿cachai? Uy, pero es que bueno Mi personaje respira Escucho pasos Escucha No sé si ustedes lo escuchan Si tienen audífono No sé si lo escuchan Pero yo escucho pasos Vale, aquí hay uno Que este debe ser Bonnie, supongo Eh... Ok Nada Vale Eh, creo que chica está en la cocina Porque... Bonnie está aquí A chica no la veo Pero escucho los ruidos de la cocina O bueno, lo que yo interpreto como una fucking cocina Y... Bonnie está acá Foxy no se mueve Freddy lo único que hizo fue mirarme Estaba ahí acá, weón Que weá Estaba en la... Estaba en el closet de la cámara 3 ¿Cómo mierda llegó? ¿Cómo llegó acá, weón? Se saltó tres cámaras Culeado, bro Literalmente... A ver... Literalmente el weón voló de acá hasta acá Si weón brigio Vale, se fue Ok Ok Ok, ok Se fueron, se fueron Eh... Bonnie... Puta, no lo encuentro Bueno, ¿dónde está? Bonnie, 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 Bonnie Bonnie está acá en el pasillo A chica Chica está acá en el baño Vale, está cagando Me queda 10% Bonnie, me faltan dos horas No tengo idea Cómo voy a lograrlo A ver... Y lo que es que en la noche Dos, weón ¿Cómo voy a llegar a la 3, 4 y 5? Creo que me vine un poco arriba Siendo completamente honesto Ah... Chica, siguen en el baño Bonnie está ahí Supongo que... A ver, weón No voy a usar más la... La... La cámara Hasta que no escucha algún ruido Así como potente No... Puta, el weñe se me acercó Weón A ver Son las 5 Son las 5 de la mañana Lo podemos lograr Lo podemos lograr Son las 5 fucking de la mañana Podemos lograrlo, gentecita Podemos lograrlo No voy a mirar más las cámaras Solamente voy a escuchar audio Vale Vale Oh, oh Me equivoqué, me equivoqué Me equivoqué, me equivoqué Vale Hablando de no gastar material estúpido Y haciendo eso Ok, weón Me queda 1% Me queda 1% Y falta una hora No sé cuánto de hora me quede No debe ser tanto Vale Oh, llega el cero No 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 Me quedé tan cerca No No, weón Me quedé muy cerca No te puedo creer, weón No te puedo creer Es que, weón Me va a salir No 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 Me salió Freddy Concha tu madre, weón Dime que lo paso Dime que lo paso Me está haciendo el or, or, or Dime que lo paso, weón Weón, me queda nada Me queda nada No te puedo creer que no lo voy a pasar No te la compro No te la compro que no lo paso Por favor Eh Eh Lo logré Lo logré Lo logré o me mató Weón, me fui a negro Qué chucha Oh, me está cargando el jumpscare Oh Jajajajaja Gané Jajajaja 6 de la mañana Weón, weón, sí Me asusté O sea, me asusté Porque fue como No, no, no No me voy a jugar la tercera noche En un solo video No Olvídalo Me voy a Al menú, loco What the fuck Jajajajaja Bueno Me cagué porque fue como de Hermano Me está cargando el jumpscare Perdí A lo mejor me saltó todo animatrónico Pero creo que me estaba cargando la La cinemática del ogro Jajajajaja Oh, el juego culiao, bueno Hermano, me encanta que valí pico O sea Mi track pude haber muerto en la segunda noche Y tengo que llegar a la sexta O sea Oh, ni loco Pero bueno Vale, gente Espero que les haya gustado El primer video La primera toma de contacto Con Five Nights No es la primera vez Que juego el juego en la vida He jugado el 2 y el 3 Pero el 1 nunca lo había jugado En Play Porque lo jugué en PC En su momento Para hacer Una Le echaría 2015 A la wea Entonces ahora Poder jugarlo Más encima en Play Y para el canal Es muy entrete Es muy bacán Igual obviamente Al principio es como de No sé qué comentar Porque el gameplay No es tampoco la gran cosa Pero Si es entrete Y jugarlo con audífonos Cambio Porque cuando veis videos en YouTube De esta wea De hecho no sé cómo lo estarán viendo ustedes No Aún con audífonos Yo no alcanzaba a escuchar Pasos O voladas locas Pero ahora lo escucho Entonces como que igual Te ponen suspenso Escuchar que se están moviendo Que van por ahí Por allá Como que te desconcierta un poco ¿Cachai? Pero bueno Espero que les haya gustado el video Así que así fue Me pueden regalar un like Si quieren que mi hermano Aparezca en el próximo video Este video tiene que llegar a 10 likes Y Teníamosle unas 75 visitas 75 visitas Y 100 likes Y aparece mi hermano Para jugar la noche 3 y 4 Y voy a tener que enseñarle a jugar De forma express Porque si no vamos a valer Nyanga Perdón gente Tuve que hacer un corte Porque me dieron ganas de toser Llevo hablando como media hora Si es que yo te gustó Me pueden regalar un like Suscribirte al canal Si aún no lo estás No te olvides de activar la campana Notificaciones Porque subo videos diarios Compártelo para que veamos A más personas Comenta Si te gustó Si no te gustó No te olvides de activar la campana Notificaciones Eso ya lo había dicho Soy un poco buen Perdóname Deja tu like Y nos vemos No Sígueme en las redes sociales Que están al final del video Los links en la descripción Enlace directo Para que no te lo pierdas Y puedas ver adelantos exclusivos De lo que se viene en el canal Y otras sorpresitas por aquí y por allá Sin más que decir Lo voy dejando por aquí Nos vemos mañana Con el capítulo número 13 De Lego Harry Potter Año 1 al 4 Iniciando el año 3